Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo voy a resolver el ejercicio número 7 de la lista de ejercicios que pueden encontrar en el vídeo número 47 La idea es que ustedes primero lo resuelvan y en este vídeo verifiquen su respuesta o aclaren sus dudas El ejercicio 7 nos pide calcular la proyección del vector B sobre el vector A y la proyección de A sobre B En estos dos casos son dos incisos. El primer inciso tiene vectores de dos dimensiones y el segundo inciso son vectores de tres dimensiones Vamos a empezar entonces con el inciso A Para calcular las proyecciones, ya anteriormente en el vídeo donde expliqué lo que significa proyectar un vector sobre otro Encontramos una fórmula que es esta de aquí, que la proyección del vector U sobre el vector V es igual a U.B entre la norma de B al cuadrado Esto multiplicado por el vector B Entonces recuerden que se pone aquí como subíndice el vector sobre el cual se está proyectando Y el vector que se escribe aquí adelante es el vector que va a ser proyectado O sea, en este caso el vector U se estaría proyectando sobre el vector V Bueno, para calcular entonces proyecciones necesitamos el producto punto y la norma del vector sobre el cual se proyecta Así que vamos a calcular primero el producto punto de A con B Se calcula muy fácil, se multiplica menos cinco por cuatro, luego se suma doce por seis Menos cinco por cuatro es menos veinte, doce por seis son setenta y dos Y setenta y dos menos veinte nos da cincuenta y dos Ya tenemos el producto punto Ahora, cuando vayamos a proyectar sobre A, vamos a necesitar la norma de A al cuadrado Entonces la norma de A al cuadrado se calcula como la suma de los cuadrados de las componentes Recuerden que cuando obtenemos la norma de un vector La norma es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes Pero en este caso como estamos elevando la norma al cuadrado Ya no ponemos la raíz cuadrada porque al elevar al cuadrado la raíz cuadrada se cancela Así que únicamente dejamos lo que estaría adentro de la raíz Que son los componentes al cuadrado También fíjense aquí que la primer componente en realidad es menos cinco Pero cuando elevamos al cuadrado se convierte en positivo el resultado Entonces no hace falta escribir por aquí el signo menos Porque de todas maneras lo vamos a quitar cuando elevamos al cuadrado Podemos simplemente poner el cinco como si fuera positivo Cinco al cuadrado son veinticinco, doce al cuadrado son ciento cuarenta y cuatro Ciento cuarenta y cuatro más veinticinco nos da ciento sesenta y nueve Y eso va a ser cuando proyectemos sobre A Pero también vamos a proyectar sobre B Así que de una vez vamos a calcular la norma de B al cuadrado Entonces la norma de B al cuadrado igual que antes va a ser cuatro al cuadrado más seis al cuadrado Que son dieciséis más treinta y seis y nos da cincuenta y dos Bueno ya tenemos lo que necesitamos Vamos a empezar calculando la proyección de B sobre A Así que lo que queremos calcular es esto Proyección sobre el vector A del vector B Entonces usando la fórmula en la parte de arriba sustituimos A punto B Que nos dio como resultado cincuenta y dos Y en la parte de abajo sería la norma de A al cuadrado Entonces norma de A al cuadrado nos dio ciento sesenta y nueve Y luego eso hay que multiplicarlo por el propio vector A Que es sobre el que se está proyectando El vector A es menos cinco coma doce Entonces multiplicamos esto Y aquí lo que vamos a hacer primero es simplificar esta fracción En este caso podemos dividir arriba y abajo entre trece Y entonces se simplifica como cuatro sobre trece Multiplicado por menos cinco coma doce Podemos dejar el resultado expresado de esta manera Es completamente válido Es la multiplicación de un vector por un escalar O podemos hacer la multiplicación y nos queda esto de aquí Cuatro por menos cinco nos da menos veinte sobre trece Y luego cuatro por doce son cuarenta y ocho sobre trece Ahora vamos a calcular la otra proyección La proyección del vector A sobre el vector B Así que igual que antes en la parte de arriba va el producto punto De B con A Que es lo mismo que A con B Entonces es cincuenta y dos Y en la parte de abajo va la norma de B al cuadrado Que es cincuenta y dos también en este caso Y luego se multiplica por el propio vector B Que es cuatro coma seis Cincuenta y dos entre cincuenta y dos es uno Multiplicado por cuatro coma seis Nos queda simplemente cuatro coma seis Entonces fíjense aquí que ocurrió algo curioso Cuando nosotros proyectamos el vector A sobre el vector B Obtenemos de nuevo el vector B Para entender por qué ocurre esto Voy a mostrarles geométricamente qué fue lo que hicimos Bueno, entonces por aquí dejo los resultados de las proyecciones Y geométricamente lo que tenemos es lo siguiente El vector A tiene componentes menos cinco coma doce Menos cinco coma doce Entonces aquí es donde termina el vector A Que inicia en el origen Y el vector B tiene componentes cuatro coma seis Entonces es cuatro coma seis Aquí es donde termina el vector B Que empieza en el origen Y ahora lo que hacemos es proyectar el vector B Sobre el vector A Eso significa que donde termina el vector B Vamos a trazar un segmento perpendicular al vector A Entonces trazamos ese segmento Que en este caso yo lo hice con línea punteada Ese segmento es perpendicular al vector A O sea, forma un ángulo aquí de noventa grados Ahí donde ese segmento intersecta al vector A Ahí termina el vector de proyección Que va a empezar en el origen O sea, este vector que aparece aquí Es el vector de proyección De B sobre A Que es este de aquí Si nosotros hacemos esta división Menos veinte sobre trece Nos da menos uno punto y algo Que en este caso pues es menos uno punto y algo Podemos ver que aquí Es donde está el vector Y al dividir cuarenta y ocho entre trece Nos queda tres punto y algo Entonces también aquí tres punto y algo Entonces podemos ver que efectivamente esto coincide con nuestro resultado Ahora para la otra proyección Estamos proyectando el vector A sobre el vector B Entonces donde termina el vector A Trazamos ahora un segmento que sea perpendicular al vector B Entonces al trazar ese segmento perpendicular Directamente llegamos a donde termina el vector B Es decir, en este caso el segmento no intersectó por acá antes de terminar el vector B Ni después Sino que intersecta exactamente donde termina el vector B Por eso es que esa proyección coincide exactamente con el vector B Eso es geométricamente lo que hicimos Bueno, ahora vamos al inciso B Que son vectores en tres dimensiones Son estos vectores de aquí Lo que hay que hacer es exactamente lo mismo Vamos a calcular las dos proyecciones La de B sobre A y la de A sobre B Así que igual que antes Hay que empezar calculando el producto punto de los vectores A punto B va a ser en este caso Uno por uno Más uno por menos uno Más uno por uno Entonces queda aquí uno menos uno Que nos da cero Y entonces el resultado es finalmente el uno Que surge de aquí También hay que calcular las normas de los vectores al cuadrado Empezamos con la norma de A al cuadrado Que va a ser uno al cuadrado más uno al cuadrado más uno al cuadrado Que nos da tres Y para la norma de B al cuadrado lo mismo Es uno al cuadrado más uno al cuadrado más uno al cuadrado Que también es tres Y ahora vamos a empezar con la proyección de B sobre el vector A Entonces en la parte de arriba va el producto punto Que es uno Y en la parte de abajo va la norma de A al cuadrado Que es tres Y se multiplica por el vector A Que es I más J más K Podemos dejar el resultado de esta manera O podemos hacer la multiplicación Y entonces queda un tercio de I más un tercio de J más un tercio de K Y lo mismo ocurre con la otra proyección La proyección de A sobre B Entonces arriba va el producto punto Que es uno Y abajo la norma de B al cuadrado Que también fue tres Y luego se multiplica por el vector B Que es I menos J más K Al multiplicar nos queda un tercio de I menos un tercio de J Más un tercio de K Y esas son las proyecciones que nos pedían En el siguiente video vamos a resolver el ejercicio número 8 de la lista Que nos pide utilizar la fórmula para el producto punto Esta fórmula que ya vimos anteriormente en otro video Para demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz Que es esta desigualdad Que el valor absoluto de A punto B Es menor o igual que la norma de A Multiplicada por la norma de B Y se nos da como sugerencia Recordar que el valor absoluto del coseno de teta Es menor o igual que uno Para cualquier valor de teta O sea para cualquier ángulo que pongamos aquí Entonces con esa sugerencia Se puede demostrar esta desigualdad De una manera muy sencilla Los invito a que intenten hacer la demostración Y ya en el siguiente video les muestro paso a paso como se hace Si les gustó este video Apóyenme regalándome un like Suscríbanse a mi canal Y compartan mis videos Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia Pueden dejarla en los comentarios ¡Adiós!